...que va a poder elegir el matchup que quiere en la calle central Se le está pensando bastante Va a ser el pitufo contra el viejo Bueno, pues tenemos un duel aquí Casi prácticamente del geriátrico Porque Ryze, el que se sepa la historia Tiene unos cuantos añitos a sus espaldas De todas maneras lo importante ¿Qué está buscando el equipo de G2 aquí? Bueno, ya decimos Empieza un poco la hora de la fiesta Y cuidado, Mike X Porque lo ha hecho genial Muy bien, Miki con el toro Primera sangre para Caps Perfecto, haiteando Destello y Magifelix Que va a ser quien cede esa primera sangre Intentar sacar el ventaja en la zona superior del mapa Intentando denegar campamentos a Yankos Así que este va a ser el intercambio Que haga el equipo danes con el equipo de Berlín Mientras tanto Magifelix que también El resto de sus compañeros de equipo Ya hemos visto lo que tú decías Saca farmeo, saca kill, saca placa Ahora mismo Caps está muy cómoda la partida Mientras tanto Zanzara que se va a quedar Lleva ya unos cuantos Recordemos que Caps pues lleva seis títulos consecutivos La llamada Osolar que es buena Reckles puede estar en problemas Reckles en apuros El sueco que muere La kill muy sencilla ahora Para la Bowden de Astralis Pero de todas maneras Oye, fíjate en la cantidad Bueno, te lo cuento luego Cuida con el live Llegaban aquí todos con el accesor Llega el teleport La cadena del CC Que es enorme Sobre Wine Y cataclismo La kill que va a ser para Yankos Eso sí Caps moría La kill que va a ser para el cocodrilo Tienen que intentar escapar Ahora Se flashea Suprimido Que se va a quedar Yankos Es bueno Ahora la rotación del polaco Se flashea a Tememai y Feliz Bonder que coloca el pechito Intenta salvar a su compañero de equipo Cae el polaco Tenemos un teleport Viene Caps Con toda la velocidad De movimiento del mundo Está enfadado Antes recordemos Que la kill se la quedaba A White Knight Bueno, pues Maggi Feliz Que no lo va a poder contar Vuelve otra vez A llevarte alguna kill Sobre mí Es lo que le dice El midlayer danés Intentando dominar La presión inferior del mapa Cuidado con Maggi Feliz Porque tiene el paquete A ver si consigue Estar a Super Valkyrie De hecho ahí está Muy buena Super Valkyrie Yankos Que va a intentar escapar Pero se queda suprimido en el aire Maggi Feliz ¿A dónde te ibas compañero? Va a llegar ahora Y que está en solitario Tiene que rotar Todo el conjunto de G2 Pero fíjate Cómo temen a Caps Cómo temen al midlayer Bunder cuidado Porque activa Ese quimiotanque Es muy bueno Entonces la explosión El florecer mota Que empata sobre Yesla Guaynere problemas Se cura mucho el cocodrilo La llamarada solar Que no sirve para nada Shutdown para Caps 4-5 en el marcador Favorable al conjunto de G2 Que podría buscar Su segundo dragón De la partida La bowling de Astralis Que no va a poder hacer Mucho más Así que a priori Debería ser para ellos Cuidado con Miki Que se queda muy debilitado Han cazado a Reckles Tiene la última bala Le pega el crítico Pero la kill De nuevo va a ser para Yesla Primera kill para la de Kari Finalmente acaba salvándose Gracias también a las papayas Empate Vamos a ver Podría ser un momento Para Astralis para pelear Imagino que no quieren ceder Como sea este dragón Zanzara que está por la zona Pero es que ha bajado muy rápido Bueno pues Se olvidaban del objetivo Guastralis No lo veía del todo claro Cuidado con alguna cazada Promiscu que puede ser Se enfrenta a su ex equipo Recordemos El vigente campeón Del MSI Al igual que todos Sus contrincantes Muy importante para Nena Para poder jugar De una forma defensiva Incluso también ofensiva Para saltar para adelante Zanzara que se equivocaba Primera sangre para el sueco Maggi Feliz Que tiene que gastar La super vaquilla Para escapar de esa posición Ya que era bastante mala Pero el florecer mortal Es perfecto Como siempre de Reckles Llega el francotirador Abajo el telón Pero vuelve a cazarlo Fíjate Mike X Cataclismo El viejo Que no se escapa Con la avioneta La kill Que ha sido muy sencilla De nuevo para Reckles De regabillemos Como buscaban Ese tercer dragón De la partida Van ya por el varón Naso Recordemos Zanzara que acaba de reaparecer El gestorio que puede ser bueno Pero se lo cortan No aguanta nada Jesla que se lleva una kill Se mete todo el cocodrilo Que está muy enfadado Fíjate porque llega la backlink Cuidado con White Knight Cuidado con White Knight Pero pega mucho Jesla que recoge las plumas Pero el cocodrilo que muere A menos de Caps Triple kill para Jesla Finalmente esto que es El Santa Coru Siempre lo tiene Esperemos que la entrega Sea efectiva Siempre lo tiene El teleporta a la espalda Que es bastante ambicioso Cuidado porque el cocodrilo Activa el dominos Pero le han cazado A donde iba White Knight El tonel para echarlo por detrás Llega además El abajo del telón La primera que la falla Reckles La segunda aquí pata Sobre Premisky Tercera sobre Jesla Esperando la cuarta Va a ser sobre Zanzara Consigue echarlo para atrás Pero fíjate Han cazado a Bunder Qué listo ahora el ruso Bunder en problemas Pazazo para atrás Magifeles con el paquete Llega el de correos Esta base en casa Dindón Caps que tiene que flasearse Intenta escaparse por los pelos Ayayay la vaca Ayayay Miki que se queda suspirando Atiritándose Vayan cosas Ha quedado finalmente Miki consigue salvarse Y Astralis que lo logra De niegan el alma Jankos a ver si consigue esquivarlo El cataclismo perfecto Sobre los tres Llega uno Llega el otro Con el teleport Se flasea Promiscu Pero estaba papacas Por la espalda Jesla y Zanzara Que tiene que escapar A ver si le sale bien La jugada ahora El sueco que se quedó rodeado Pero fíjate Tesla A puntito de llevarse la vida De Reckles Saddown Que se le mueve su compatriota Va a llegar Caps con el ascensor Magifeles que no lo va a poder contar Ya te lo decía Bueno y tú también me lo comentabas Es que Jesla Es la última esperanza Que tiene aquí Que está haciendo Promiscu Que está haciendo Promiscu Que está haciendo Promiscu Va a llegar el teleport Jesla que gastaba la tormenta de plumas Promiscu que está rodeado Llegan todos los refuerzos Fíjate porque se queda suprimido Kill para Reckles Bunder que tiene que escapar Pero el cocodrilo que pega mucho Le empuja para atrás Topetazo Vete aquí y se placea De hecho va a acabar con la vida de Gragas El siguiente que puede ser Caps o no Doble kill para Reckles La bala que es perfecta Miki que se quiere acercar Con el cabezazo El conjunto de Ocelote Intenta vengarse aquí ahora Miki que tiene que gastar el destello Evita no la iniciación Pero lo puede buscar Yanko Se entra la vaca El cataclismo perfecto sobre la backlane Sale para atrás Pero pega mucho Muere Ahora eso sí Es de Skarner Maggi Félix Que puede ser el siguiente La primera explosiva Que puede ser clave Ganando un poco de tiempo Bailando también Maggi Félix El prodecer montar Quien impacta sobre Corki Más con el perro chiquito Va a aparecer El que puede ser así El alma de G2 Y de hecho Astralis Ni lo va a pelear No quiere saber nada Maggi Félix Que tenía el paquete Pero ha dicho yo Por ahí no me meto Bueno pues un bonito repaso En cuanto al control de estructuras Para el conjunto de G2 Bunder va a hacer un fecha Contra Zanzar A ver qué pasa Es buena la grúa Llamar a Solar Que no sirve para nada Pero si ya estaba suprimido Compañero Bunder que va a acabar Muriéndose kill Para el ruso No es quizás El mejor aliado Para dejarle la kill Que va a intentar limpiar En nada Aparece ese varón Nasr Cuidado con Gisla Que se la quiere jugar Le quiere matar a su contrincante Finalmente No va a ser así Miki que se enfadaba ¿Qué haces tú Tocando a mi compañero de equipo? Fíjate Lo que está haciendo Caps En la zona inferior del mapa Ha podido cazar a Jankos Gasta el cataclismo Reckles que le intenta apoyar El pueblo Aunque se quiere escapar Pero posiblemente Acabe muriendo Promiscu Que le quiere cazar Que bien de nuevo Miki Va a morir Para salvar a su compañero Equipo No Porque Promiscu Se flaseaba Ojalá El Zenil perfecta Kill para el mid laner sueco Pero Caps está abierto a la base Astralis Ya lo dice el propio nombre Se flasea a Caps Está loquísimo Está loquísimo A ver si consigue escaparse Va a llegar el teleport Llamará a Solar El faquín de Mercurio Que no puede hacer nada más Otro shutdown más Para Magifelix A ver si lo consigue Zanzara que tiene destello Podría flasher a través del muro Fíjate Caps Mientras tanto Magifelix Que tiene que intentar defender al pitufo De hecho gasta la super valquiria Magifelix que solo kille a Caps Cuidadito con Astralis Cómo se lleven este dragón Nos quita la remontada Está a 4.500 de vida Zanzara de momento Ganando esa visión Esa planta importante Para su pasiva Para tener más velocidad de movimiento Intentando zonear muchísimo Magifelix que se está acercando a la zona Cuidado también con los super minions Caps que no tiene teleport Llega abajo del telón Intentando ganar tiempo Sigue mientras tanto El dragón pegando Se lo está tanqueando Zanzara Activa el dominus Le echa para atrás Se queda baiteado Puto el que tiene que flasear Promiscu que entra Llega Magifelix Hola papá ¿Qué tal? Proreque Que pega una burrada Y es la que quiere matar a la vaca Esa don que se la apunta Esto que puede ser Que no sea para Astralis Sigue bajando el dragón Se resetea Se resetea Se lo queda Recles Esto que debería ser victoria Para el conjunto de G2 Doble kill para Under De hecho va a ser una triple Y G2 Que va a lograr la victoria Ha estado Astralis a punto Soñaban los daneses Con llevarse ese dragón anciano Pero que bien lo ha hecho El tirador sueco Va a ser la octava victoria Para el conjunto G2 Y también la octava derrota Para Astralis Pues no nos podemos quejar 43 asesinatos Una partida de 38 minutos Donde Astralis Ha peleado Como nunca Ha mellado Y ha perdido Como casi siempre En esta leg de primavera De 2021 Se intentan reír Aquí los chicos de G2 Contra su ex compañero De equipo En la fuente Se ha vendido Toda la bill White Knight Se ha comprado Una lágrima Y esto parece un aram Porque se están riendo Del equipo rival Dejando que acaben Los minions Sonríen Los chicos de G2 Al menos Algunos otros Tienen la cara Un poquito más seria ¡Gracias!